Eso sé, siendo mi razón No he podido superar el dolor de su pardiga Ni el vacío que dejó Yo no entiendo cómo pude perderla Aunque llore el corazón Yo necesito que vuelva No sé vivir con la pena de su adiós Yo necesito tenerla Y amarla de mil maneras Yo necesito que vuelva Porque yo puedo ir alejado de su amor Hoy necesito querer atrás Es que su ausencia me quema Es que su ausencia me quema Esperando su llegada Me llega la madrugada Y otra vez vuelvo a pasar la noche Siempre está delirando por su amor No he podido superar el dolor de su pardiga Ni el vacío que dejó Yo no entiendo cómo pude perderla Aún me llora el corazón Hoy necesito que vuelva No sé vivir con la pena de su adiós Yo necesito tenerla Tan mala de mi manera Tan mala de mis maneras Tan mala de mis maneras Yo necesito que vuelva Porque yo puedo morir alejado de su amor Es que su ausencia me quema Es que su ausencia me quema Su ausencia a mí me quema Yo necesito que vuelva Yo necesito que vuelva No sé vivir con la pena de su adiós Yo necesito tenerla Y amarla de mis maneras Yo necesito que vuelva ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Bien está! arbitrairo de su budget Por eso está と bebé ¡Bien está! ¡Bien está! ¡Suscríbete!